La bandera es el orgullo que simboliza la patria Es un reto permanente al viento de las montañas y los voces de colores que gritan viva España La bandera roja iguala es el guión de tu raza Es la enseña de tu pueblo y es el color de tu patria Y cuando opures bandera y te acerques a besarla Piensa que pones tus labios en la mejilla de España Será tu beso más limpio, tu caricia más honrada Porque al besar la bandera estás besando a tu patria Entre sus piegues de seda se quedará tu palabra Para que Dios te la premie Si la cumples y la guardas Y si tú mueres por ella Ella será tu mortaja Tu cuerpo descansará En los brazos de la patria Porque te juro hijo mío Que la bandera es España Y si tú mueras